A ver señorita, ¿me deja pasar por favor? ¿Qué haces sacando fotos a la puerta? No, no es a la puerta. ¿Cómo es la puerta? No. ¿Qué es eso? Me estás jodiendo. ¡Ah no! ¿Está hecho para colillas? ¿Está hecho para colillas? Venís con tu cigarrillo, lo apagás acá. ¡Ah no! Nada, pero esto es revolucionario. ¿Qué opinas señor? ¿Es revolucionario? Fantástico, ok. Ah no, esto es espectacular. Listo, ojo con la colilla.